Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli y hoy les traigo un nuevo vídeo. Les vengo a mostrar cómo hice una mochila y un bolsito con peluches viejos. Un estilo coquet, kawaii, como le quieran llamar, muy lindo y les dejo algunas ideas de cómo pueden combinarlo. Estas manualidades son fáciles y económicas y estamos reciclando para convertirlo en algo súper lindo que podemos usar todos los días. Si les gusta el vídeo por favor no se olviden suscribirse, comentar cualquier cosita, un emoji me ayudan y si quieren pueden activar la campanita para que les avise cada vez que subo vídeo. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Vamos a empezar con este peluche de caballito que tengo hace un montón de años. Sería ideal si fuera un unicornio o de un colorcito pastel, pero la idea de este vídeo es reutilizar los peluches que tenemos en casa. Tiene una maquinita que lo hace relinchar. Lo primero que tenemos que ver es dónde queremos poner el cierre. Yo lo voy a poner en la espalda del caballo. Los materiales que vamos a utilizar son un cierre. Yo tenía justo este que me quedó otro proyecto y hace unos meses en una feria compré una cadena porque cuando la vi pensé que me iba a servir para hacer un bolso, pero cuando la probé me resultó bastante pesada para una cartera tan pequeña. Igualmente se puede usar cintas, algún retazo de tela que les guste y utensilios básicos como hilo, aguja, tijera, regla y algo para marcar. Comencé descosiendo la espalda del peluche. Fui tirando de los lados un poco hasta que empecé a ver los hilos y lo fui cortando. Medí más o menos para que tenga el largo del cierre. Luego empecé a sacar el vellón o relleno, no todo, sólo el de la pancita. Dejé relleno en la cabeza y en las extremidades para que no pierda la forma. La cajita musical se la volví a poner pero cerca de la cabeza. Con una regla medí la pancita y espalda del caballo para ver de qué tamaño iba a ser la bolsita de tela. Marqué sobre la tela rectángulos. Los más grandes son de 14 por 10 centímetros para que tengan una referencia, pero la medida va a depender del peluche que elijan. Los corté y uní los extremos con alfileres para formar una bolsita tipo cubo. Hay otra forma más simple que la voy a explicar con la mochila más adelante, pero con esta manera sentí que aunque el peluche fuera chico se iba a poder aprovechar más el espacio. Usé la máquina de coser para hacerlo más rápido pero se puede hacer a mano tranquilamente. La bolsita quedó de esta forma. La metí dentro del caballo para probar si le quedaba bien. Quedó perfecto así que la aseguré con alfileres para poder coser sin que se mueva. Esto sí lo cosí a mano con paciencia. Usé hilo negro porque no tenía marrón, pero lo ideal sería usar un color que no se note, que sea similar al pelaje del peluche. Uní sólo los dos lados más largos por ahora. Por otro lado tenía un sobrante de cinta de terciopelo ancha que corté a la mitad. También tengo este tipo de argollas grandes que si ustedes no, no hay problema. No es necesario usarlas. La idea es pasar la cinta por las argollas de esta forma y coserlas a los extremos del corte que hicimos. Esto es para que luego podamos ponerle una correa para colgarlo, pero pueden omitir todo esto y coser directamente la cadena, cinta o correa que tengan. Esto es sólo por la estética. Pueden usar alguna tira reciclada de un bolso que no usen más. Ahora sí podemos coser el cierre. Fíjense cómo lo coloco desde adentro para que quede más escondido. También lo hice a mano tratando de que quede prolijo y no se noten tanto las puntadas. Si pueden coserlo dos veces para que quede más seguro, mejor. Es algo que vamos a estar tirando todo el tiempo cuando lo usemos. Espero que les esté siendo útil este vídeo y que les guste. Si es así no se olviden suscribirse si aún no están suscriptos. Como referencia quería mostrarles mi carterita de patito Lala Fafán, que tiene una tirita de cinta como correa y la verdad funciona muy bien. Así que no es necesario ponerle algo tan grueso o caro. Con cinta que se compra en cualquier mercería va a ir bien, como esta de Donitas por ejemplo. Lo que yo voy a usar en este caso es cinta de terciopelo negra porque tengo bastante. Corté un metro esta cinta. Ustedes pueden usar el largo que quieran, depende de su altura o como quieran que les quede. Pasé cada extremo por las argollitas que había puesto antes y las cosí a unos 3 centímetros. También se puede pegar pero lo más recomendable es coser para que quede más seguro. Ya tenemos nuestro bolsito listo, desde ahora lo que queda es decorarlo como más nos guste. Elegí cinta negra para que tenga sentido con los demás colores. Hice un moño bien grande y lo cosí en su cuellito. Me encanta cómo quedó. También estaba dudando entre usar perlas o lentejuelas doradas y me decidí por las perlas. Las cosí con hilo y aguja en uno de los lados de la cinta de terciopelo para que le dé un toquecito un poco más romántico. Por último usé un cepillito para arreglarle el pelo y le puse unas cebillitas en forma de florcita tipo piojito. No es muy grande pero mi monedero y todos mis brillitos entran perfectamente. Así es como quedó. Me encanta. Puede ir genial con jeans. En este caso me puse un chalequito pero también puede ir bien con topsitos o remeritas negras. Ahora vamos a hacer la mochila. Tengo este peluche que me regalaron cuando tenía 16 años. Está súper viejito pero no quiero tirarlo. Así que tuve la idea de que como mochila puedo darle un poco más de utilidad. Para esto usé cinta de mochila. Así pueden comprarla. Dos reguladores. Pueden reciclarlos de alguna que ya no usen. Un retazo de tela. Cierre. Quería que sea rosa pero usé este porque lo saqué de un bolso que ya nos sirve. Cosas para decorar como accesorios, cintas y las cosas básicas como tijera, regla, hilo, aguja y lápiz. Con la mochila pueden elegir si poner el cierre adelante o atrás. Yo elegí ponerlo en la espalda del oso. Fui cortando como pueden ver y luego le saqué el relleno. Hice lo mismo que con el caballo. Saqué solo de la pancita. Dejé relleno en la cabeza y en las extremidades para que no pierda la forma. Depende de cómo sea el peluche que hayan elegido. Tienen que ver dónde colocar las tiras. Por ejemplo, si los pusieran en los hombros quedaría la cabeza colgando y se vería feo. Así que decidí ponerlas en la cabeza para que se sostenga derechita. Hice dos hendiduras. Por otro lado corté cuatro tiras de 42 centímetros cada una y con un encendedor quemé las puntas. Esto es importante para que no se deshilachen y se rompan cuando usemos la mochila. Puse las primeras dos tiras en los agujeros que hice en la cabeza y las metí unos tres centímetros aproximadamente y luego las aseguré cosiendo con hilo y aguja. Las otras dos tiras las coloqué en los costados del culito del peluche de manera simétrica a las de arriba. Hice exactamente lo mismo. Las metí unos centímetros y cosí. Para la bolsita corté dos rectángulos de tela de 17 x 22 centímetros. Esta es diferente a la que hicimos anteriormente porque es plana. Pueden hacerlo un pequeño dobladillo para que no se deshilache y hay que coser cada rectángulo a los lados del cierre como pueden ver. Una vez que está así hay que coserlo todo alrededor para cerrarlo. Un detalle importante es que el lado lindo de la tela tiene que quedar del lado de adentro que es lo que vamos a ver cada vez que abramos nuestra mochi. Si notan la diferencia esta bolsa ya tiene el cierre puesto y hay que coserla al peluche no más. Traten de que quede lo más oculto y prolijo posible. Igual no va a verse porque estará en nuestra espalda cuando la usemos. Luego puse los reguladores en las tiras. Primero en las de arriba. Hay que pasar la tira de esta manera unos 4 centímetros y hay que coserla. Lo mismo con la otra. Una vez cosidas tomamos las tiras de abajo y las pasamos de esta manera que están viendo y ahí las vamos a poder regular a gusto. Ahora viene la mejor parte. Podemos decorar. Como mi osito tiene muy gastada la naricita se me ocurrió ponerle este barbijo de osito que tengo hace un montón. Lo cosí en su carita. También le puse este choker que tengo hace mil y nunca usé porque no es mi estilo. Y con fieltro o pañolensi hice estas curitas para darle un toquecito más kawaii. Esta mochi si es más grande y entra mi billetera de kitty, el celu, los auriculares y el brillito. Así es como quedó. La amo. La usaré para ir a eventos. La combiné con una pollera de tablitas y una remerita holo. Con colores pasteles y polleras queda divina. Por último les quiero mostrar esta carterita que hice con un estuchecito en el que vino un kit de la alfombrita que hicimos en otro vídeo. Solo usé cinta multicolor como tira y para adornarlo. Se los quería dejar como idea para que vean que podemos hacer bolsitos con un montón de cosas. Si les gusta el vídeo no se olviden comentar. Tengo muchas ideas más como esta. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo vídeo.